Ven y únete a la fiesta de Zumba, únete a la fiesta fitness y ponte en forma con Diana Serena, es instructora acreditada, cada martes y jueves de 8 a 9 de la noche, en la calle Acusa 57 en vecindario, teléfono 667-885-400, quema calorías, libérate y siente la música con Zumba Fitness.